Claudia está dibujando el chavo Ok, vámonos Sigue Sí, es Claudita, muy bien Es de la orejita Sí, sigue, sigue, sigue Muy bien, sigue La otra parte del gorrito Del chavo Marín, no voy arriba No, no, está muy encima Sigue, sigue Ese gorro tiene muchos cuadros No, 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 no No, está su cachetito, muy bien Ahora los ojos Sí, no más No hay problema Y hay más puntos Dirán, por qué tantos Adentro con el ojo muy bien el otro ojo ahí me pones tu detalle falta la boca muy bien ahora el cuello ahora el polo ¿qué estás haciendo ahí? termina, Claudia el cuello, Claudia, el polo, falta el cuello ¿quién es? con un grito de cuello el cuello falta el otro lado del cuello, Claudia los huequitos del polo los que ya muerden los que ya muerden a ver, falta también poner el chavo, ¿no? ¿qué es eso? Claudia, ¿qué estás haciendo ahí? mi hijo de miel Claudia, ¿me debo señalar? ahora, ¿escribe el chavo? acá, Claudia, ¿aca? y ¿cu? ojo 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 no, ojo ojo